¡Fui! ¡Fui! Ahora me toca a mí cantar Ahora me toca a mí cantar Ahora me toca a mí cantar Yo me lo de llamo Joa Me llaman el mujeriego Porque yo las quiero a todas ¡Oiga! Y en el amor me las juego Ahora me toca a mí cantar ¡Ea! 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 Y no pártela Ahora me toca a mí cantar Si tú lo dices El ambiente está divino Y la tarima se enciende Le canta a Raviencino Y represento a la orquesta murense Ahora me toca a mí cantar ¡Dice! Ahora me toca a mí cantar El tiempo no pasa en vano Se agudiza la conciencia El tiempo no pasa en vano Se agudiza la conciencia Se va queriendo experiencia Y todos somos hermanos Ahora me toca a mí cantar Ahora me toca a mí cantar Hoy se siente la tarima Con los soneros con clave Y aquí queda demostrado Que el que sabe siempre sabe Ahora me toca a mí cantar Ahora me toca a mí cantar Yo no soy alabacioso Y tampoco soy sonero Pero tengo mi sabor de nacho Pa' que baile el mundo entero Ahora me toca a mí cantar Ahora me toca a mí cantar Bueno, yo del sonero soy También el grito virado al revés Yo lo que traigo es melaza y afuego Lo salen aquí y hasta en el internet ya tuve Ahora me toca a mí cantar 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 Pedro Brules es mi nombre Y la gente comenzó Llegó el sonero de peso completo Con calencia y con sabor Ahora me toca a mí cantar 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 Yo vengo del Guayamón A cantar con los soneros Vengo del grito viré No lo que traigo es mi nombre No me toca a mí cantar Y la gente comenzó En el solero soy vaquero En el solero soy vaquero A cantar me toca a mí cantar Ahora me toca a mí cantar Ahora me toca a mí cantar Esta noche está sabrosa Cangre caliente corre por mis venas Con la banda de Valentín, aquel baile no se curó con mi vela Ahora me toca a mí cantar Ahora me toca a mí cantar Para quien que no me conozca, yo me doy por conocido A mí me gusta el fútbol cantar y ser el callejero, yo te lo digo Ahora me toca a mí cantar Ahora me toca a mí cantar Hoy aquí en esta tarima, con esta gente a mi lado Que soy muy emocionador Y mi alma ha sido inspirada Ahora me toca a mí cantar Ahora me toca a mí cantar Me considero cantante Señores no soy sonero Me considero cantante Señores no soy sonero Pero vine a la tarima a compartir Con todos mis compañeros Ahora me toca a mí cantar Ahora me toca a mí cantar Ven para que me oigas cantar Ven, 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 ven Ven para que me oigas cantar Yo nací en el barrio obrero, y allí me oyeron cantar Y hoy en el pueblo de Bainabo, conmigo se iba a gozar Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar Yo le canto la verdad, no le canto con mentira Soy tonero, besa, locurita, soy un plago de avenida Y el que sabe me tira Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar Que yo también soy de barrio obrero, de barrio y de caserío Si tú quieres fuego y me lanza, mira mamá como sonero Tengo metralla y aquí te traigo lo mismo y te lo digo Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar Hay que sigan al caramía y esta noche que nadie parte Porque estamos gozando esta noche con los oídos Hoy en el pueblo de Bainabo, conmigo se iba a gozar Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar Hoy yo tengo que aprender De todos estos toneros A usted tengo mi truquito Y también soy de los buenos Que el ritmo en Puerto Rico Ven para que me oigas cantar Y yo tuve que llegar Ven para que me oigas cantar Oye sonero, soy jovencito Y aquí este cano se cuela Yo vengo mirar prendiendo De esta tremendo se cuela De sonero que hay aquí Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar Chiquitita tú tienes el candado Pero nena yo traigo la llave Esta noche me curé Yo soy Tony Vega Me curé Mira tu sonero con clave Ven para que me oigas Cantar Ven para que me oigas cantar Hoy no se trata De que a ver todo el mundo Echa pa'lante Pero aquí llego el martito Y conmigo no hay quien se pase Te digo yo Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar En la clave los sonero se han solto pa' la calle Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar Cantando quiero decirte lo que me gusta de ti Esa cara, esa cintura, ese perro y esa nariz Que es todita para mí Ven para que me oigas cantar Esta abuela, esta abuela, esta abuela, esa chica Ven para que me oigas cantar Y yo quiero mencionar A mi pana canto en el timpan Que me pone a bailar, que me pone a gozar Un abrazo bien sincero para ti Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar A todos los soneros del mundo aquí los invito Y que dejen quieto al cano Pa' que no salgan prendidos Si no le miro lo mío Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar Demuérdame tú que sabes decirte y canta con sentimientos Así que canto yo en clave Te di lo que no viento, yo no viento Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar Dice que no dio triste Y para mayor tristeza Murió con la tanta cena Como fuera de violín Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar Yo no ando buscando guerra Ya nadie quiero enseñar Soy listo pa' la pelea Poner así para cantar Te lo digo rumbero Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar Ay que noche tan bonita Esta noche tan perfeita Cantaré, cantaré, cantaré Con esta cena Ven para que me oigas cantar Dime que vamos a gozar Ven para que me oigas cantar Para que no es de buen sonero Y también del barrio mío Franqui pero si buscas Puyas no bajes pa'l cacerío Te voy a sacar prendío Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar Ya el canino se encendió Y hay que cojete hasta miedo Pero a mí no me rebala Porque yo soy de lo bueno Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar Pero mira, el canto con mucho sabor Siempre ha sido mi deseo Yo te digo que no ahora Es como es un cuadrilátero De boxeo Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar Unos cantos bonitos Y otros cantan mucho Pero cuando trato de cantar Yo canto con gusto Y te digo, y te digo así Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar Ya no soy de barrio trero Y contigo no me meto Oye, respeta lo mío Que conmigo No hay quien se me da gozar Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar Todo el mundo está aquí ya Vamos a sacar candela Aquel que no se pasó ni a compay Mira caramba Que aquí no se meta Ven para que me oigas cantar Oye, que chévere Ya me encanta Ven para que me oigas cantar Oye, a mí me dicen Miki Acano Y vengo de sabana seca Y aquí vengo de votando Que yo soy sonero Y yo soy de esta nueva sepa Sepa Ven para que me oigas cantar 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 Cantando ya llevo 20 Y voy a llegar a 50 Y yo le vengo a decir camarada El que no sepa El que no sepa que aprenda Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar Que viva Puerto Rico Pueblo Que viva Puerto Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar Algo curioso pasó Y ahora se lo doy a decir Aquí se ha visto los pájaros Tirándolo a la escopeta Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar Ay, yo no soy segundo Y ahora vez yo sé Que no soy primero Pero esta noche, caballero Veremos De que correas sale el cuero Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar Yo cantando se lo digo Cantando de corazón No hay quien se venda conmigo Cuando me cantaron son Rico y sabroso Ven para que me oigas cantar 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 Si tú quieres guarachada Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar Cuando pasan estas cosas Y se canta sabrosito Ay, nadie sale ganando El que gane es Puerto Rico Ven para que me oigan cantar Ven para que me oigan cantar Y hay que felicitar la rumba no tiene fin Ponga plaza aquí señores el maestro Bobby Valentín Ven para que me oigan cantar Ven para que me oigan cantar Ven para que me oigan cantar Gásela, 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 gásela Para los rumperos, para los rumperos del canto Para los rumperos, para los rumperos del canto ¡Suscríbete al canal! Para los rubelos, para los rubelos, para los rubelos. Para los rubelos, para los rubelos, para los rubelos. Para los rubelos, para los rubelos. Para los rubelos. Para los rubelos. Soneros con clave.